Hola a todos, estamos en un unboxing de esta vez de una lámpara que me he comprado Me la he comprado en el OfficeMax este, ahora les voy a enseñar lo que tiene Si, hay un unboxing de lámparas, parece un poquito raro No solo es de juegos y esas cosas Muy bien, pues vamos a sacar lo primero de la bolsa Tengo la bolsa del OfficeMax Muy bien, ok, siempre tengo problemillas con las cajas No sé si esto también está pasado Ok, no quiero arruinar el unboxing, llegamos como a 30 segundos Si no, abierto la costura de esta Ok, a ver Es de este tipo de cerraduras, así que me puso un montón de trabajo abrirlos Ya que no tengo niñas, como lo estarán viendo Ah, ahí está, ahí está Muy bien, pues se abre y lo primero que encontramos de la lámpara sería Esto, que creo que sería el soporte ¿Qué más hay? También tendríamos esto, que sería donde se pone un foquito y saca la luz Ojo, esta cámara no viene con luz, sino que el foco te lo viene de una parte Sí, lo sé, lo sé Algo rarito, yo también pensé que venía con eso Pero justo cuando yo nos íbamos Cuando yo me iba de la tienda, me dijeron que si quería el foco Y que se había terminado conmigo Vamos a hacer todo para acá Y creo que esto sería lo último La base Esperen, hay más, hay más, estaba grande Y al parecer es el instructivo No son como fotitos O algo así Se alcanzan a ver, ¿no? Se alcanzan a ver Ahí va, ahí como reflejo Pues nada, creo que eso es todo Y bueno, esto ya lo podemos dejar acá abajo si queremos Si estarán viendo esto, es un piano que yo usaba antes ¿Tocamos el piano? Sí, lo tocaba Bueno, pues lo primero que tenemos es El soporte Que está aquí Si quieren ahora la arma Que tampoco es cuestión tan difícil Tengo aquí un pequeño armador de cruz No me acuerdo con qué venía Pero venía con alguna aparata Acá tenemos lo que sería La base para que se apoye Bien, aquí estaría la base Y por último aquí tendríamos lo más importante Que es donde lo usan, ¿no? Muy bien Ah, se me ha olvidado quitar la bolsa de aquí Esta es la bolsa que protege los cables O que trae los cables Vean, aquí están Es un cable muy sencillito Aquí está lo que sería el enchufe Pues lo primero que tendríamos que hacer Sería conectar el foco, ¿no? Muy bien, este es un foco que yo me he comprado Me ha costado como 4 dólares, más o menos Ya generalizando Pero en pesos me ha costado como 60 pesos Muy bien, lo ponemos Que tampoco es tan difícil poner un foco Solo es darle vueltas En una bombilla, llámenlo como quieran Dependía de la región del país que tengan Ojo, nunca lo aprieten demasiado Si no, se les va a reventar Muy bien, ahí ya tengo el foquito Muy bien Ahora viene lo que está un poco complicado Tan complicado no es que esté, pero está Ok, vamos a tomar nuestro destornillador este Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo aquí No, no, no está viendo la cara, ¿verdad? ¿Por qué no crees que te veamos la cara? Pues lo voy a dejar para una ocasión más especial Ahora ya ponemos lo que será el tornillito A ver, igual hice el ensamble bien Porque eso es lo más complicado de ponerle la lámpara Y ahora simplemente atornillamos, ¿no? No puede ser, no puede ser Ok Hay que meter justitamente recto Para acá no se supondría No tengo idea ni siquiera para Para qué lado iría Ya les digo que yo siempre tengo problemas Con esto de los tornillitos Que se me va un poquito la cara Ok Se pueden hacer transición No tengo idea porque lo estoy grabando con Surface No se puede hacer transición Ok Muy bien, voy a apoyar un poquito más en la silla Vamos a ver si esto se puede armar de otra forma Ok, se me ha caído el tornillo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí se me pierde No sé si los venderán aparte o algo así Ok, vamos a intentar mejor primero poner este, ¿no? Que este sea un poquito más sencillote No puede ser A ver Uno, dos Tres Ok Esto sí, lo que sepa es un poco más sencillo Tampoco es que esté muy sencillo, ¿eh? Bueno, no sé ustedes Si a ustedes les gusta mucho armar cosas Y ese estilo de cosas Pues sí que les vendrá muy bien Pero a mí que yo casi nunca hago esto La última vez que armé algo con tornillos o algo así Creo que fue poner el soporte de la televisión Pero ya tan... No, se va a llevar más, no, si no se va a caer Vendría muy bien que pusieran Un... ¿Cómo se llama? Un instructivo o algo así, ¿eh? Ok, siento que está un poquito flojo todavía, ¿eh? Muy bien Aquí hay otro tornillo Este sí lo voy a interquitar con el tornillo dore este A ver, ¿para qué lado es? No es para este lado Muy bien Aquí hago como seis minutos de gameplay Viendo a armar una lamp Uy, mi carita A ver qué, vamos a ponerla a volver No, 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 no Está muy bien el lamp Hay que decirlo Muy bien Lo mejor es que tampoco es que esté muy cara Ya les dije que cuesta como No es cierto, pero cuesta como 20 dólares en el lobby max Así que son como 260 pesos Y la verdad que está muy bonita, ¿eh? No puede ser el tornillo este ¿Pero qué lado va? A ver, igual iba para este lado Pues nada, perdonen por esto, pero Pues aquí estaría lo que sería la lámpara Yo luego pondré el atornillador Vamos a ver si enciende Pero es algo muy sencillo, ¿eh? Solo que yo estoy un poquito nervioso Por lo que está ahí en público Pero ustedes en los casos lo pueden armar Y es muy fácil Les voy a dejar en la descripción El link de la tienda Y donde lo he comprado Creo que en todos los office max tienen Pero Oye, la bajamos un poquito Porque si subimos la cámara Se va a ver mi cara Así que no, no, no Oye, la voy a poner aquí Uy Ok Y ahora se supone que ya debería encender Y como se me verá En la cara si grabo con esto Pues se ve casi igual Ya, ya, que voy a infundir el foco Y me va a salir peor de lo que estaba el unboxing Muy bien, hasta aquí el unboxing De mi lámpara Es esta Por si alguien se la quiere comprar Así se llama Bueno, espero que les haya gustado Si es la primera vez que me ven Y les gusta mi trabajo No, no se fijen en este Vayan a Lo que yo realmente hago Que es Cada vez lo hago Vayan a mis tutoriales O a mis gameplays Que es lo que yo más seguido hago Y si les gusta Pues suscríbanse Comenten Dudas Sobre este Otro gameplay tutorial Unboxing Vlogs Bueno, vlogs No digo que tengan dudas O comentarios Tienen el like Compártanlo Y nada Hasta la vista